Avances, solo vistas, titulares, nacionales. Patricia de Arzú inaugura el nuevo jardín infantil para niños rescatados de la calle Los Patitos. La Municipalidad de Guatemala continúa implementando programa de captación de agua de lluvia en mercados. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian elogia la eficiencia del trabajo municipal al devolver su esplendor a la octava calle. Internacionales. En el metro de China tiene controles de seguridad similares a las de los aeropuertos. Hecho en Guatemala. Eric Barrondo ganó la prueba de los 20 kilómetros en el Gran Premio de Marcha de La Coruña en España. Nacionales. Durante la inauguración del Jardín Infantil Municipal para Niños en Riesgo de Calle Los Patitos, el inversionista internacional de Telus, Jeffrey Purit, se refirió a la confianza que tienen en la labor que realizan con Patricia de Arzú, esposa del alcalde capitalino. Bendecido, de mucha gratitud y de reconocimientos a quienes tanto nos han ayudado, la empresa Transactel unida con Telus que son una compañía canadiense con guatemaltecos. Invertir en la ciudad de Guatemala es importante, especialmente en sus niños. Esta ciudad es muy afortunada de tener una mujer como ella, que hace de la ciudad un mejor lugar para la comunidad local y para los niños. Increíble. Es una inspiración. Somos muy afortunados de conocerla y de trabajar con ella, haciendo la diferencia. Mi corazón está lleno de alegría y satisfacción, ayudando a hacer la diferencia en la vida de estos niños. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de la ayuda de todos. Ella es un ángel, de seguro, y un maravilloso modelo de mujer para todos, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Cumpliendo con los objetivos trazados, la Municipalidad de Guatemala continúa implementando sistemas de captación de agua de lluvia en diversos puntos de la ciudad. Los mercados municipales es uno de ellos. Por instrucciones del señor alcalde Álvaro Arzú y su preocupación por el ambiente y sobre todo de cuidar ese vital líquido que es el agua, se ha decidido la implementación de un sistema de captación de agua. Con este proyecto que vino a ser lo del agua, es algo muy grande y muy bonito también, porque vamos a aprovechar el agua y oberiza, ¿verdad? Ya que tanto que se ha hecho propaganda de que hay que aprovechar el agua, yo pienso que este es un gran proyecto. Esto nos va a beneficiar tanto a los inquilinos como también a toda la gente de aquí de la colonia. La verdad es muy bonito y esa agua de llovizna que estamos aquí recolectando ahora, pues, ¿verdad? Gracias a Dios a nosotros nunca nos ha hecho falta el agua, ¿verdad? Pero en un determinado tiempo puede ser de que no vayamos a tener agua y tenemos lo que son las captaciones de agua, ¿verdad? Y gracias al alcalde, pues, ¿verdad? Porque nos ha prometido, pues, nos ha cumplido con venirnos a hacer eso y tenemos, pues, darle gracias por todo lo que nos hace en nuestro mercado. Gracias, señor Alcalde. La actitud de servicio que siempre han manifestado. Y me congratulo con todos ustedes al inaugurar este tramo remodelado de la octava calle, la tradicional calle de mercaderes, damos un paso más en el proyecto de puesta en valor del centro histórico. Esto y este proyecto representa en mucho la esencia de ese compromiso del alcalde Arzú por rescatar y renovar estos patrimonios que en esencia representan la cultura, representan la historia y representan también el futuro y los anhelos de nuestros jóvenes de esta Guatemala de hoy. La ciudad de Guatemala ha sido elegida a nivel internacional como capital iberoamericana de la cultura para el año 2015. Esta celebración es tuya. Los nuevos procedimientos de seguridad en las estaciones de metro de Pekín están alternando la vida diaria de los pasajeros. Las revisiones físicas y con detectores de metal producen filas enormes en las estaciones de la capital china, donde cada día viajan unos 10 millones de pasajeros. Las medidas fueron introducidas después de una serie de ataques letales en la región noroccidental de Shanghái y por el aniversario de las protestas de la plaza de Tiaramén, que se cumplió el 4 de junio. Hecho en Guatemala El marchista guatemalteco Erick Barrondo ganó el pasado 31 de mayo la prueba de los 20 kilómetros en el Gran Premio de Marcha de la Coruña en España, que forma parte del circuito mundial de la Federación Internacional de Atletismo Amateur. Barrondo sostuvo una cerrada lucha con el japonés Eiki Takahashi, a quien logró superar en el último tramo de la prueba, y también se impuso el brasileño Cayo Oliveira de Sena, otro de los favoritos para quedarse con el triunfo. En la rama femenina, la guatemalteca Mirna Ortiz se ubicó en la segunda posición en la prueba de 20 kilómetros. Hoy en la historia El presidente llegó a la población de Pajapita, San Marcos, en donde también entregó obras de infraestructura tales como la energía eléctrica, tan importante para ellos, así como varias escuelas que permitirán que miles de niños puedan disfrutar de una mejor educación. Y hasta este lugar llegó el presidente Álvaro Arzú, con el fin de entregar las obras de infraestructura y compartir con los vecinos del lugar a quienes informó de la forma en que se están invirtiendo los impuestos que ellos tributan. Estado del Tiempo Avances, solo noticias